Estudios revelan que la dieta vegana puede curar la diabetes. Investigaciones indican que una dieta basada en plantas puede mejorar los niveles de azúcar en la sangre y ayudar a revertir la diabetes tipo 2. Esto es muy importante y sobre todo una buena noticia. Pues resulta que una nueva investigación publicada en el diagnóstico y terapia cardiovascular encontró que la diabetes tipo 2 puede tratarse o curarse con una dieta basada en vegetales. Esta mejora los niveles de azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina, además de otros beneficios como es el control de peso. Evitando los productos de origen animal se puede ayudar a los 347 millones de personas en el mundo que se ven afectadas con esta enfermedad de diabetes. Según Neil Berman, autor del estudio y presidente del Comité de Médicos por una medicina responsable, una dieta sencilla podría ayudar a revertir la diabetes, mejorar el azúcar en la sangre, bajar el peso, la presión arterial y el colesterol. Gracias. 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 Gracias.